Han venido embajador de Polonia, Georgia, de Suiza, hemos hablado de temas de turismo, han traído algunos agregados sobre la temática del desarrollo comercial. Bueno, hemos quedado comprometidos en profundizar la agenda, particularmente que tiene que ver con el desarrollo turístico. Es la primera vez que vienen a Jujuy, bueno, están como impactados de cómo es Jujuy. Van a recorrer nuestro ramal, pero también la quebrada y alguna parte de la puna, así que, bueno, bienvenidos. Estamos teniendo últimamente visitas de representaciones de distintos países, algunos que ya tienen decisiones de invertir en Jujuy, y otros con los que vamos a trabajar, particularmente el desarrollo del turismo.